En una bellísima flor, concertaba un risenio, un trino al trinar y un canto de amor al amanecer. Y cuando el alba encendió, su encendida rosa luz, con alas en cruz al Señor divino venero. Pleno de alegría armonizaba un digno de gloria con su compañera a quien adoraba. Y en cada enramada, musitaba suave emoción, linda la canción, linda la canción, la de San Trifón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!